No iba a volver a hablar, pero quiero matizar un poco mis palabras de ayer. Bueno, como os imagináis, ayer, lógicamente, he salido un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que vi fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa, yo en realidad. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso, ¿vale?, para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo, ¿vale? Es simplemente matizar ese punto. Y ya sabéis que a partir de ahora, como siempre, si queréis cualquier cosa, tal cualquier cosa, tenéis a Carmen Balfabón y Ramón Chipedras, que son mis portadores y parte del equipo jurídico, y simplemente eso, que ya sabéis que yo siempre he tenido la sonrisa para vosotros y ayer ha salido un momento duro y complicado. Y en ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío, ni duro, ni nada así. Simplemente es un lugar donde yo me sitúo, yo me conozco muy bien a mí mismo y sé que me pongo ahí para sentirme fuerte, ¿vale? Pues te lo agradecemos, Rodolfo. Gracias.